El domingo estuvimos hablando acerca de una iglesia que cambia vidas y hablamos del ATVT. ¿Y cómo es eso de ATVT? Porque alguien puede decir, pero ¿cómo ATVT? ¿Cómo una iglesia que cambia vidas? Y esto tiene que ver un poco, porque hace un tiempo atrás leí un libro y este libro de un pastor de una viña en Suiza, se llama, es una iglesia, él se llama Martin Bullman y él escribe este libro, Una iglesia que cambia vidas, y él habla un poco acerca de historias de fe, como gente, así como nosotros, personas que puedan estar escuchando ahora que quizás tenían ni una vida con Dios o miraban a Dios muy de lejos y de repente el Señor cruza su camino con ellos y cambia el destino. Eso es lo que Dios hace, Dios viene, cruza su camino con nosotros y nos cambia el destino, nos cambia la vida. Pero siempre para algo bueno, eso dice en Juan 10.10, que el ladrón había venido a hurtar, matar y destruir, pero que el Señor había venido a darnos vida y vida en abundancia. Entonces cuando hablamos de una iglesia que cambia vidas, también es un ATVT, porque parte por nosotros, nosotros somos la iglesia, tú y yo somos la iglesia, la iglesia de Cristo, todos nosotros somos la novia del Señor. La palabra dice también que somos piedras vivas. Entonces una de las cosas que yo pienso, que como iglesia también somos como este arbolito. Nuestra vida es como esto, como un árbol plantado, dice en Salmo 1, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Y cómo puede ser así? La raíz nuestra es tan importante, porque la raíz va trayendo esos nutrientes que necesitamos y la raíz tiene que ver con la palabra, como cada uno de nosotros puede profundizar con la palabra. Pensaba hoy día cuando en este arbolito de esta raíz me llegó un correo y en el correo me estaban presentando una charla acerca del carácter. Entonces habían diferentes raíces y como caras y las raíces eran bajitas y después iban profundizando, profundizando y la cara se iba agrandando, en el afiche que me mandaron a un curso y no era un curso que tenía que ver mucho con Dios, pero sí hablaban acerca del carácter. Y cuando yo lo leí dije, señora, así es, es como tú quieres que nuestro carácter sea el carácter de Cristo y que nuestras raíces sean profundas, pero para eso nosotros tenemos que leer en la palabra, tenemos que buscar en la palabra lo que Dios tiene para nosotros. Y en Romanos 15.4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Me encanta este versículo. ¿Saben por qué me gusta tanto esta palabra? Porque siento que el Antiguo Testamento se hace presente en la vida, que el Nuevo Testamento se hace presente porque dice que las cosas que se escribieron antes, dice el apóstol Pablo, oye, todo se escribió para nuestra enseñanza a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Toda la Biblia es importante desde el Génesis al Apocalipsis porque toda la Biblia no habla de Jesucristo. Todo habla de Jesús, todo habla de quién es Él, todo habla acerca de lo que Él hizo, de lo que Él vino a hacer y cómo Él viene y nos redime a través de su muerte y su resurrección. Entonces, hablando un poco de esta iglesia que cambia vidas y hablando un poco acerca de esto que hemos estado hablando acerca del testimonio de Jesús, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, el 10b, dice Adora únicamente a Dios porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Apocalipsis 19.10 Y una de las cosas que me llama mucho la atención es la vida de cada uno de nosotros. Si yo ahora me acercara a ti, a los que estamos aquí, a todos, desde el Seba, ¿verdad? Desde los pequeños de José y Emilia, pasando desde los más pequeñitos hasta el más grande, me acercara y pusiera este micrófono o a los que están en la casa, ¿podrías contar algo que Jesús hizo en tu vida? ¿Podrías hablar algo que el Señor hizo y que transformó tu vida? ¿Tenemos algo que contar? Yo tengo algo que contar. ¿Tú tienes algo que contar? Yo creo que todos tenemos algo que contar. Maravilloso que el Señor hizo con nosotros. O como Él vino y como nos rescató. O como Él viene y siempre nos mira y siempre tiene cosas nuevas y buenas para nosotros. Entonces, cuando la palabra dice, adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús, lo que está hablando el libro de Apocalipsis es como tu vida, lo que tú eres, lo que Dios ha hecho en ti, esto aumenta el conocimiento de Cristo y trae gloria a Dios. Eso. Todo lo que Dios está haciendo en tu vida, todo lo que Dios hace diariamente, constantemente trae gloria a Dios cuando tú y yo vamos y dejamos que Él venga y que Él haga algo en nosotros. ¿Me explico? ¿Verdad me están siguiendo? Entonces, esto es bien interesante, porque una de las cosas que el Señor quiere es que nosotros nos atrevamos a hablar de Él, que nos atrevamos a hablar y a orar y a hacer las obras del reino. Por eso dice, adora solo a Dios, el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Y en otra versión, en la Reina Valera dice, adora a Dios, adora solo a Dios, el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Y acá en la Reina Valera, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, cuando Jairo habló el día 30 acerca de que este año, 2023, el 30 de diciembre del 2022, y dijo, este año, 2023, la ruta es el testimonio, la ruta es lo que Dios va a hacer con nosotros, la ruta es lo que Dios hace en cada momento, la verdad que esa palabra a mí me revolucionó porque creo que cuando nosotros podemos entender que todo lo que somos y todo lo que hacemos y todo lo que tenemos tiene que ver con Dios y que podemos hablar de Él y lo que Él ha hecho en nosotros, entonces la vida realmente toma un sentido diferente. Y busqué esta palabra en el diccionario Strong, que es una concordancia exhaustiva de la Biblia, y busqué la palabra testimonio, espíritu y profecía y decía esto. Este diccionario, a mí me gusta mucho leer y entonces cuando yo leo un libro, yo leo desde el prólogo hasta la última parte, a veces no todo, todo de la bibliografía, pero sí como lo que más. Y cuando leí este libro, la primera hoja decía que este libro tomaron la reina Valera, palabra por palabra, palabra por palabra, vieron su significado y vieron qué significaba en el hebreo, qué significaba en el griego, y se demoraron 35 años en escribir este libro, 35 años, yo creo que muchos de ustedes quizás no tienen todavía ni 35 años, esos se demoraron en escribir este libro de esta concordancia, y ¿por qué lo digo? Porque realmente tiene peso cada palabra que dice acá. Por ejemplo, testimonio significa atestiguar, declarar, dar evidencia, espíritu, soplo, corriente de aire, viento, profecía, llevar, adelante, resplandece. Entonces, cuando busqué todas estas palabras, escribí el versículo, ¿cómo podría decirlo con este lenguaje como ampliado? Y diría lo siguiente, Adora a Dios, porque dar evidencia de Jesús es la corriente de aire que resplandece. Maravilloso. Adora a Dios, porque dar evidencia de Jesús es la corriente de aire que resplandece. Apocalipsis 19.10. Y luego, en la Reina Valera dice, Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y me quiero detener aquí. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Hay cosas que el Señor te ha estado inquietando en este tiempo? ¿Para hablar con otros, para extender el reino, para tocar a otros con el amor de Dios? ¿Hay algo que Dios está haciendo en tu vida? Y tú dices, no me puedo quedar con esto, no puedo, tengo que compartirlo. Y saben, es tan interesante, porque este año es el año del testimonio. Es el año donde vamos a hablar de quién es Jesucristo. Alguien puede decir, pero obviamente eso, toda la vida debería ser así. No es que sea el año nomás, toda la vida debería ser el año del testimonio. Es cierto. Pero el enfoque de este año es ver a Dios. Es percibir a Dios, es tocar a Dios. ¿Y cómo lo vamos a tocar? Viendo cómo Él se mueve, viendo lo que Él hace, viendo lo que Él va moviéndose alrededor nuestro y va haciendo. Y quiero contarles algo, que no conté el domingo, pero que lo pensé y el Espíritu Santo me habló. Y yo dije, no, porque me voy a demorar mucho tiempo, pero lo voy a contar ahora. Hace un tiempo atrás, estábamos adorando, y el Espíritu Santo, mientras estábamos adorando, me habló y me dijo, quiero que vayas a orar por la dueña de Weisler. Entonces estábamos adorando y yo dije, ir a orar por la dueña de Weisler. Así de la nada, estábamos adorando. Y el Espíritu Santo me habla de nuevo, quiero que vayas a orar por la dueña de Weisler. Y yo dije, pero Señor, por la dueña de Weisler. Le dije, ya, y seguimos adorando. Y dije, Señor, si este pensamiento continúa en mi mente, yo lo voy a hacer. Y me fui, me fui, fui a la casa, hice todo lo que uno hace siempre. Y durante la semana, el Espíritu Santo empezó a hablarme y me decía, quiero que vayas a orar por la dueña de Weisler. Yo le dije, ya, Señor, yo voy a ir. Pero yo necesito que tú me conectes con alguien que la conozca. Y además yo no sabía si había dueña o dueño. Yo decía, la dueña de Weisler. Weisler tendrá dueño o tendrá dueño. Entonces, bueno, y justo ahí en el Weisler Hogar, que está en una de las calles de Puerto Montt del Centro, en ese Weisler, que es como bien lindo a mí, y siempre me gusta ir, bueno, iba antes, pero me gustaba ir al piso del hogar, así como a mirar, porque tienen cosas lindas. Entonces era como, me relajaba mirando. Y siempre conversando, o sea, siempre la verdad que trato de ser muy amable con las personas, porque siento que cada persona puede ser un potencial cristiano. Cada persona es alguien que puede conocer a Jesucristo y que Dios quiere mostrarle quién es Él. Entonces iba por el Jumbo, en el Jumbo, en la escalera, y de repente me vi con alguien que trabajaba en Weisler Hogar. Y yo le digo, hola, porque siempre dice, hola, ¿cómo está bien? Oye, y le digo, ¿cómo se llama la dueña de Weisler? Así me tiré el salto y me dio el nombre. Yo dije, wow, es dueña. Entonces dije, ya, esto viene de Dios. Así que empecé a orar y un día el Espíritu Santo me dice, quiero que vayas a hablar con ella. Y dije, pero Señor, ¿cómo voy a ir? Ni siquiera la conozco. Así que fui y, bueno, ahí me preguntó la secretaria que quería decirle. Y yo le dije, bueno, es algo personal. No, me dijo, aquí ella no recibe cosas personales. Aquí solo lo personal lo ve en su casa. Así que al final le dije, en realidad no es algo personal, es algo de la ONG. Yo trabajo, porque igual yo soy la, verdad, la directora de la ONG. Así que dije, no, yo soy de una ONG, la ONG VILAB. Vengo a hablar con ella. Así que me hacen pasar de pie ahí. Era como estar con la directora de un colegio. Y mientras estaba ahí, le dije, Señor, es como esta palabra. El testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. Cuando nosotros hablamos de Él, Él viene. Y mientras estaba ahí, le pregunté al Espíritu Santo y le dije, ¿qué le dijo? Y ella me mira y me dice, ya, sí, dígame. Y al mirarla fue así como, ay, no tenía nada para decirle. Y el Espíritu Santo me dice, dile que Dios la ama. Le dije, ¿sabe? Dios la ama. Eso es como muy obvio, ¿verdad? Ella me dijo, sí. Y de repente el Señor me empezó a dar una palabra para ella. Le dije, ¿sabe? Esto Dios dice. Le dije, esto es como todo raro. Le dije, yo sé que es raro que yo esté aquí. Yo sé que quizás es extraño para usted que alguien venga, que no la conoce. Pero yo vengo porque Dios me dijo que viniera a hablar con usted. Y tengo esta palabra de Dios para usted. Y empecé a hablar lo que Dios decía. Y fue un momento tan de Dios. Pudimos orar y vino el reino. Pero, ¿por qué lo estoy contando? Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, en esas impresiones que Dios nos da, es para tocar a la gente con el amor de Dios. Solo eso. Y tú y yo lo podemos hacer. Eso es lo que el Señor quiere. Y este año es el año del testimonio de Jesús. Pero es más allá de lo que nosotros pensamos. No es tan solo como algo así como, voy a hablar y le voy a decir. Sino es como, Espíritu Santo, ¿a quién? ¿A quién? Espíritu Santo, dime a quién. Y créeme que el Señor te va a ir guiando a hablar con las personas. Porque hay tanta necesidad. Tanta, tanta, tanta necesidad. Pero para eso, atrévete. Tenemos que, tú y yo tenemos que atrevernos. Porque es la única manera que podemos ver a Dios. Y alguien puede decir, pero yo no tengo qué decir. ¿Qué testimonio tengo? ¿Qué le voy a decir? Si estoy reciencito. ¿O cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? No sé cómo hablar. Pero comentaba el otro día que a Billy Graham, uno de los predicadores más grandes de la historia, que murió hace poco un pastor, un evangelista, le preguntaron una vez desde cuándo una persona podía empezar a hablar de Jesús. ¿De qué momento alguien puede empezar a hablar de quién es Jesús y lo que él ha hecho en su vida? Y él dijo, no acostumbro a responder una pregunta con otra pregunta. Pero quiero preguntarte, ¿desde cuándo una vela, cuando tú la prendes, ya puede alumbrar? Desde el momento que se prende. Entonces, desde ese momento que tú recibes a Jesús en tu corazón, ya puedes hablar de lo maravilloso que es él. Y de cómo él viene y cambia la vida. Entonces, quiero animarles. Quiero animarles a buscar de Dios. Quiero animarles a atrevernos. Que nos empecemos a atrever a hablar de este Dios maravilloso que ha venido a encontrarse con nosotros para darnos un futuro diferente y darnos esperanza. A dejar que él venga y a dejar que él haga lo que solo él puede hacer. Y ya como para cerrar un poco este resumen del domingo. Una de las cosas que me gusta mucho y que siento que es algo por lo que he orado toda la vida, desde que supe que existía esta palabra y que existía esto, que voy a hablar, mi corazón así como que se mueve al mil. Y es la palabra avivamiento. El avivamiento es algo que sucede. Esta palabra avivamiento es una palabra que se usa para definir los moveres de Dios en un lugar que causan una revolución donde la gente viene y quiere encontrarse con Dios. Los avivamientos son expresiones de Dios donde Dios viene y rumpe y algo sobrenatural sucede. Y las características de un avivamiento son las siguientes. Primero, cuando hay un avivamiento colectivo o individual, esto puede ser colectivo o individual. Cuando es colectivo pasa en toda una iglesia y cuando es individual es cada uno de nosotros empieza a encenderse con esto. Primero es hambre por la palabra de Dios. Las características de un avivamiento, hambre por la palabra de Dios. Compartir de Jesucristo una evidencia de la fe con milagros y señales y una transformación social. Naturalmente, un avivamiento tiene que tener una transformación social. Porque si no, es solamente una persona encendida o una iglesia encendida, pero no una iglesia que esté viviendo un avivamiento. Y en la palabra, o sea, en la historia hay muchos hitos de avivamientos, de cosas que han sucedido. Y los avivamientos son reales. Son cosas que suceden donde el Espíritu Santo viene y hace algo sobrenatural. Es impresionante. Yo he leído mucho el libro acerca de avivamientos. Porque cada vez que veo algo yo digo, Señor, yo quiero eso. Yo quiero experimentar un avivamiento. Yo quiero un mover de Dios. Y creo que todo esto que nosotros estamos haciendo, estamos preparando la casa para que llegue la gente. Eso estamos haciendo. Estamos preparando este lugar para que lleguen personas que quieran conocer a Dios. ¿Y saben por qué lo estamos preparando? Porque nosotros creemos que Dios ama esta ciudad. Porque así como crece el mall, crece el mall. ¿Sí o no? Creció el mall. Imagínense, el mall costanera está tremendo de grande. Ahora se hizo un outlet acá. Hay poblaciones, condominios, todo crece. Obviamente, si todo crece, la iglesia debe crecer. No puede ser que crezcan los malls, que crezcan los condominios, que crezcan las villas y todo, y la iglesia siga igual. Es una contradicción. Si somos la embajada del reino de Dios en la tierra, ¿cómo la iglesia va a seguir pequeñita? No puede ser. Es una contradicción vital. Nosotros, los hijos del rey del reino, seguimos chicos cuando todo crece. Tenemos que preparar este lugar para que lleguen cientos de personas, que Dios va a traer personas que necesitan este mensaje de salvación. Así como tú y yo un día, el Señor viene a encontrarse con nosotros, también Dios necesita encontrarse con ellos. Pero, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Dice Pablo. Nosotros somos su protocolo. Tú y yo somos los protocolos del reino. Y uno de los primeros avivamientos que se registra en la historia de la iglesia es la historia de Nehemias. Cuando Nehemias escucha que los muros están derribados en su ciudad, en Jerusalén, él se entristece y él dice, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y para que suceda un mover de Dios en esta ciudad, en tu familia, en tu propia vida, para que algo suceda, tenemos que darnos cuenta que hay una necesidad que debemos resolver. Y miren, yo puse lo siguiente. Primero, hay una necesidad que debe ser resuelta. Eso es lo primero. Para Nehemias eran los muros de la ciudad que estaban destruidos. ¿Cuál es la necesidad que tenemos nosotros cerca que debe ser resuelta? ¿Puedes pensar una necesidad que necesita ser resuelta a nivel familiar, a nivel de tu comunidad, a nivel de tu ciudad, a nivel de lo que vivimos socialmente en esta región? Hay una necesidad que debe ser resuelta. En nuestra sociedad tenemos una necesidad que debe ser resuelta. Enfermedades físicas y psicológicas, maltrato, abuso, abandono, violencia, una crisis moral. Es decir, una evidente necesidad de Dios. Y cuando nosotros vemos una necesidad, lo que tenemos que hacer es manos a la obra. Hay que hacer algo. Nosotros vimos acá como iglesia que hay una necesidad. Hay una necesidad en esta ciudad. Esta silla hoy día, por ejemplo, bueno, mejor que no están todas llenas porque estamos muy desordenados. Pero deberían estar todos los miércoles llenas y todos los domingos llenos acá. Nosotros somos los que tenemos que invitar a personas. La gente necesita a Dios. La gente necesita a Dios. Cuando comparto de Dios en la calle, en el súper o en algún lugar, es impresionante. Muchas veces las personas me dicen, gracias por obedecer. Cuando me acerco le digo, ¿puedo orar por ti? ¿Qué te pasó? Y me cuentan su historia y le digo, déjame orar. ¿Te gustaría que le pidiera a Dios que viniera y que hiciera algo? Sí, me dicen. Y cuando termino de orar, generalmente la gente me dice, gracias por obedecer. Pero a veces nosotros tenemos tanto miedo de lo que nos van a decir o estamos tan inseguros de este Dios que hemos creído, que no lo hacemos. Quiero desafiarte, atreverte, atrévete a compartir de este Dios que cambia la vida. Entonces dice, manos a la obra, hay que hacer algo. Tú y yo tenemos algo para hacer. Y también dice, la unidad propiciada por la visión. Como iglesia tenemos una visión. Como iglesia tenemos la visión de alcanzar esta ciudad. Nuestro eslogan o nuestra visión es, siendo una familia compasiva, imitando a Jesús. Entonces tenemos que la compasión tiene que actuar en nosotros. Y luego escribí, cuando pasan todas esas cosas, viene el comienzo de un avivamiento. Interesante. Yo quiero ser parte de un avivamiento. Y cuando Jairo compartió el día 30 de diciembre, mi corazón así como que empezó a latir fuerte. Porque yo dije, Señor, era como, siempre le he dicho, Señor, yo quiero ser parte de esto. Yo quiero ser parte cuando leo los libros, y cuando escucho, y cuando leo, y cuando leo. Y veo cómo pasaban las cosas que sucedían. Yo siempre le digo, Señor, Tú eres el mismo, Tú no cambias. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el que está aquí. Entonces ese es el Dios que quiere llevarnos a más. Y como yo quiero ser parte de un avivamiento, y yo creo que por eso estamos preparando este lugar, para que llegue la gente, para que lleguen las personas que tú y yo les vamos a compartir, para que la gente pueda conocer a este Jesucristo que cambia la vida maravilloso, a este Rey de justicia, creo que tenemos que movernos y atrevernos a hablar de Él. Y en este avivamiento, que es el primer avivamiento que sucede en la palabra, que está escrito en el libro de Nehemias, después que ellos construyeron las murallas, después que vieron la necesidad, que se unen y que construyen las murallas, pasó lo siguiente. Todo el pueblo se juntó, todo, todo, todo el pueblo se juntó, y le pidieron a Edras, el sacerdote, que trajera el libro de la ley. Siempre que Dios hace algo y que Dios empieza a moverse, hay hambre de Dios, hambre de Dios, hambre de Dios. Y dice que, y quiero leer esto, que lo puedan leer conmigo, dice, así que Edras fue y trajo el libro, el libro de la ley. Todos los que estaban allí escucharon con mucha atención. Edras también les dijo, hagan fiesta, coman de lo mejor, beban vino dulce, inviten a los que no tengan nada preparado. Qué interesante, cuando Dios empieza a moverse, también nace la compasión. Inviten a quien no tengan nada preparado. ¿Y qué dice Edras? Hoy es un día dedicado a nuestro Dios, así que no se pongan tristes, alegrense que Dios les dará fuerzas. Así, dice que todos se fueron y organizaron una gran fiesta para celebrar que habían entendido la lectura del libro de la ley. Todos fueron invitados a la fiesta y comieron y bebieron con alegría. ¡Wow! ¡Tremendo! Cuando hay un mover de Dios, hay alegría. El 30, Jairo compartió esta palabra y una de las frases que fue así como, que saltó a la vista, era como, tendrán alegría completa. ¿Se acuerdan? Que la alegría será completa. Entonces, me pregunto, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y para que esto corra, este testimonio corra, tú y yo tenemos que atrevernos a hablar de él. ¿A quién? Son, ya van a, estamos en, yo tengo las 8.57, 20.57 pm. Hoy día, ya que está bajando el día, una pregunta, ¿a quién le hablaste hoy día de Jesús? Tú, Teresita, tu colega. Bien. Bien, Teresita. ¿Alguien más? ¿A quién le hablaste, Jairo? A una amiga. A una amiga. Bien. ¿A quién más? ¿Le hablaste a alguien más? ¿A quién le hablaste de Jesús? Hoy día, hoy día. Quizá mandaste un WhatsApp de ánimo. ¿A alguien le hablaste de Jesús? Le dijiste, vamos, ¿qué se puede? Vamos, ¿qué se puede? ¿Dios está contigo? Tremenda pregunta, ¿verdad? Una pregunta chiquita. ¿A quién le hablaste de Jesús? Y uno dice, hoy día. Solo hoy día, solo hoy día. No estoy pensando en otros días. Solo hoy día. Tenemos que movernos. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Como si hoy día fuera nuestro último día de la vida. ¿Qué haría si fuera el último día de la vida? Llamaríamos a medio mundo, ¿verdad? Ay, quiero decirte que Dios te ama. Antes que me muera, por favor. Tenemos que hacerlo. El Señor quiere hacer algo en nosotros y a través de nosotros. Entonces, si el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, quiero animarte a que desde ahora ya nos atrevamos y no pasen ni un segundo más sin hablar de este Jesús que cambia la vida. ¿Les parece? Así que vamos a orar para terminar. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a dejar que Él venga y que Él nos lleve a atrevernos. Atrévete. Atrévete. Esta predica se llama Atrévete. ¿Les parece? Vamos, atrévete a hablar del Señor. Atrévete a compartir de Él. Atrévete a vivir la verdad del reino. Atrévete a orar por otros. Atrévete a leer la Biblia diariamente. Atrévete a que todas las verdades que Dios te dé, a vivirlas. Atrévete. Amén. Y si no lo hemos hecho, no importa. El Señor dice, vamos, a partir de nuevo. Lo importante es lo que viene. Poniendo la mano en el arado, mirar hacia adelante. Así que vamos a mirar adelante y vamos a decirle, Señor, yo quiero atreverme. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde ya de miércoles. Agradecemos, Señor, tu amor. Agradecemos tu palabra. Gracias, Señor, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía o la evidencia de la profecía. Señor, el aire de la profecía, ese es el testimonio tuyo, Señor, lo que haces a través de nosotros. Señor, nosotros hoy día queremos decirte, queremos atrevernos. Atrevernos a hablar de ti. Atrevernos a orar por otros. Atrevernos a mandar un WhatsApp diciéndole a alguien, solo pasaba por aquí para saludarte y decirte que Dios te ama. Señor, enséñanos. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días. Para traer a nuestro corazón sabiduría. Enséñanos, Señor, a vivir como a ti te agrada. Enséñanos, Señor, a atrevernos. Gracias, Señor, por desafiarnos. Gracias, Señor, por que estamos ampliando las estacas de nuestra carpa para los que van a venir, para aquellos, Señor, que van a ser cambiados, que van a ser trasladados de muerte a vida, de perdidos a encontrados. Gracias, Señor, porque así lo hiciste primero con nosotros. Te bendecimos, Señor, te honramos y agradecemos este tiempo, Señor. Y llévanos, Señor, a atrevernos. Espíritu Santo, empújanos, empújanos, empújanos. A atrevernos cada día para hablar de ti, hablar del Hijo, hablar de las maravillosas obras que Él hace en nosotros y con nosotros. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.